Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en SpaceMonkeyTV retransmitiendo desde muy lejos Bienvenidos al canal y bienvenidos a este gameplay 5 capítulo 5 con su mapa correspondiente que tendréis en la pestaña de comunidad ¿Veis este arma de colmillo de Fafnir? Pues si estuvisteis viendo el mapa 2 del capítulo 2 de Assassin's Creed Valhalla Veríais que dejé dos interrogantes o digamos dos misterios o dos cosas sin resolver mejor dicho Uno era un personaje misterioso del cual no os voy a hablar mucho, a lo mejor más adelante si Pero os voy a dar tiempo para que lleguéis ahí, ese personaje misterioso del mapa 2 pues bueno nos cuenta un misterio Nos cuenta una aventura con el cual luego vamos a tener que combatir, eso no es ninguna sorpresa porque es del mismo color Que el ciervo, que el venado de los colmillos de sangre o algo así me parece que se llamaba Y bueno, un combate duro, o sea un combate duro Pero antes de eso vais a tener en el mapa 5, antes de ir ahí, que es lo que he hecho yo, yo os lo recomendaría Sobre todo porque vais a disfrutar un montón dándole de puñetazos en la cara, o sea de punchos ahí en todos los dientes Porque tenemos una habilidad, os lo voy a dejar marcado donde tenéis que conseguirla El juego se pone muy interesante con este tipo de habilidades en el que tenemos adrenalina Y esa adrenalina la recuperamos con los golpes pequeños y entonces podemos hacer estos ataques especiales Y esta es una pasada, a ver si lo podemos hacer ahora en la misión principal Que estamos, o sea estamos ya aquí, o sea estoy aquí, o sea estoy a punto de llegar y fijaros el poder sugerido Nada más llegar aquí, o sea he dicho what a cat, te dicen, te hablan de lo del nivel Han puesto una musiquilla de ni les mires, ni les mires que es que te revientan Una cosita antes de continuar con el mapa y ya empezamos con el mapa Termino de describiros un poquito lo que he encontrado Pero no perdáis la oportunidad ya que el camino es muy largo, yo lo he ido bordeando todo De escuchar, bueno, las canciones o las historias Yo me he perdido una porque cuando pasas por donde los saqueos se cortan las canciones Perdón, las canciones, se cortan las historias Y me estaban contando la historia pues de una mujer delicada, hermosa Que olía a sangre de hombre, que fue invitada por un rey me parece que era Que la hizo esperar, que estaba jugando con los niños tirando piedras Bueno, me estaba pareciendo súper interesante y de repente he pasado por un lado de estos Un punto amarillo de los que se puede saquear Y bueno, pues se ha fastidiado la historia Luego se supone que la tenía que retomar una vez pasado un rato Pero no la he encontrado, he seguido pasando historias, 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 historias Sin encontrarla y sin escuchar ninguna Así que ya la próxima vez las escucharemos al completo Y quien sabe, puede que tengamos la oportunidad de volver a escucharla Yo es que me he quedado con mucha curiosidad de saber que es lo que pasaba Porque tenía pinta de que ella iba a matar al rey o algo Bueno, pues aquí en el mapa, ahora mismo no os está apareciendo ningún objetivo Pero por eso tenéis el mapa de la comunidad de este canal Seven Space Monkey Y si no, también lo tenéis en el Discord que estaremos guardando ahí todos los mapas Y ahí tendréis todos los puntos ya marcados Con los tesoros, con los lingotes de carbono Con los materiales, etcétera Y luego, bueno, pues aquí tendréis el objetivo de la habilidad que os digo De que os van a dar una habilidad que mola un montón Y luego por aquí, estaba muy cerca, creo recordar Aparece un nuevo icono que no habíamos visto hasta el momento Y ahí es donde vamos a tener un cofre bastante especial Con un nuevo arma, ¿vale? O sea, el arma que nos van a dar Os la voy a enseñar Porque es, eh, también, eh, mola muchísimo Ya la he utilizado bastante Lo que pasa es que, claro, para combatir al personaje misterioso Que, del que os estaba hablando antes Yo he utilizado las dos hochas Las dos hachas Porque es difícil, ¿vale? Es difícil, es rápido Eh, yo me he acercado muchísimo a él Siempre, todo el rato Porque en cuanto cogías distancia Te empezaba a lanzar hochas como si no hubiese mañana O sea, como el rompecráneos ¿Recueráis que os lo comenté? Que os hablé un poquito así por encima de él Que ahí es donde conseguíamos todo el lingote de carbono Que también lo tenéis en los mapas Pues igual, o sea, igual o peor Yo creo que a lo mejor un poquito peor Y bueno, pues ya después de eso Eh, después de haber recogido Todos esos materiales Lingote de carbono Habilidades Y más habilidades Que cada vez que veamos el símbolo O este tipo de cosas Creo que por aquí también tiene pinta de haber otro Por como parpadea el El, lo amarillo A lo mejor me equivoco Espero que no Pues ahí tendremos más habilidades Que conseguir Luego aquí Igual Eh, lo tenéis en el mapa 5 Sigue siendo el mismo mapa ¿Vale? Os lo he ampliado Para que lo veáis todo bien Y tenemos Eh, dos objetivos Uno es un misterio Que bueno, esto os lo digo Porque es que es un poquito para tontos Y no creo que vayáis a tener Ningún tipo de complicación Si es así Y lo habéis tenido No, no os ofendáis conmigo ¿Vale? O sea, es que de verdad Es muy fácil En el que tenemos que entrar Por tres puertas Eh, tres puertas misteriosas De cinco O seis Creo recordar Y tenemos que entrar En el orden correcto Que es lo tenéis que seguir El orden de las estatuas O sea, de izquierda A derecha Y luego Bueno, pues hay un cofre Hay un cofre por aquí Que está cerrado Y yo he dicho Cofre cerrado Llave O sea, no No, no puede ser O sea, no me hagáis esto Porque ya tenemos un mapa del tesoro Que tenemos que encontrar Y encima me pones una llave Pues lo que me faltaba a mí O sea, que voy escudriñándolo todo Y buscando por todos los sitios Y levantando cada piedra Pero Después de seguir investigando Pues justo por aquí Tendréis la flecha verde En el mapa Donde está el cadáver Con la llave De ese otro personaje Que murió A manos Perdón A boca o mandíbula De unos lobos sangrientos Y después de un pequeño combate Con tres lobos Que en principio O sea, habéis seguido Un poquito el orden de progresión Que he seguido yo No deberíais tener Ningún tipo de problema Para matar a esos lobos Luego cogí la llave Bueno, y que duda Acabe que me fui corriendo A abrir el cofre Y ya Después de haber hecho Todo eso Nos fuimos a por el personaje Que está aquí ¿Vale? Esta X es el personaje Y este personaje nos da un arma Que nos va a venir Súper bien Que es esta de aquí El colmillo de Fafnir Porque Es a distancia Perdón Es a distancia Y os va a servir Para eliminar Al ciervo Que bueno Tiene una embestida Que es muy previsible No creo que tampoco Os dé problemas Pero ya con este arma Un poquito a distancia Haciéndolo del ataque Y además Con esa nueva habilidad Que a este No le vais a poder romper la cara Puñetazos Intentando mantener el equilibrio Y tiraros 5 minutos Ahí Retándoos a darle golpes Pero Lo que si que vais a poder hacer Si utilizáis esa habilidad Es una especie de gancho Así Hacia arriba Como un crochet O sea Un crochet Inverso Bueno Un gancho Un gancho Y bueno Pues ya después de eso De eliminarle Nos da la cabeza De hasta Que la tengo aquí ¿Vale? La tenemos aquí En el inventario Junto Con todas Las cosas Que hemos ido cogiendo ¿Lo veis? Aquí está Cabeza del venado De picos sangrientos Prueba de la victoria Sobre el venado De picos sangrientos Llávasela a un curtidor Se podría exhibir Como un trofeo magnífico Yo no quiero un trofeo Quiero una Que me pongas un casco Aquí de ciervo Con los cuernos Así Por lo menos Que el animal Haya muerto por algo Y bueno Pues nada Yo creo que Con eso Ya lo tendríamos Todo Del capítulo 5 Con el mapa 5 Con todos los objetos Objetos de carbono Materiales Plata Nuevas habilidades Y el lucero Del alba Este de aquí Que es el que conseguimos En el cofre Bueno Lucero del hierro Yo lo voy a llamar Del alba Porque ya sabéis Que cada vez Que le cambio el nombre A una cosa No hay quien Me lo quite de la cabeza Y ahora Ya si Espero no haberme olvidado Nada Creo que no Estoy casi Completamente convencido Pero que dices O sea Huesos a pez Pero yo no había visto Eso pedazo de pez Que se ha llevado ¿No? Cacho de pescado Venga Pues ahora Ya si Nos vamos a la aventura A la aventura Continuamos No se lo que va a pasar En el derecho natural Encuentra a Sigur Y habla con el Ubicación descubierta Abrir mapa del mundo Vale Pues Vamos a abrirlo El mapa del mundo Que quieres que haga En el mapa del mundo Los objetivos Vale Derecho natural Parte de la batalla Del camino del norte O sea Fijaros el nivel O sea Como nos ataquen Yo no se lo que voy a hacer Irme a las montañas Ir Arrasando por aquí O sea Infiltrándome Yo que se Ah Os tengo que enseñar También otras cosas Que he descubierto Que os va a molar Pero que mucho Y más dos puntos de habilidad Genial Vale De momento parece todo tranquilo Puedo ir andando por aquí No hay peligro Vale Genial Oye ¿Habéis visto un pescador Que se ha hecho una foto Aquí con un pez Un pez gigante O sea Quiero comérmelo Bueno pues lo que os tengo que enseñar Es esto de aquí Que bueno pues A lo mejor os parece una tontería Pero yo En algunas cuevas Para iluminarme Iba con la flecha En cuanto veía una antorcha O lo que sea Cogía la flecha Y la ponía a arder Iba apuntando con el arco Para iluminar la cueva Y fijaros O sea En cualquier momento Podríamos haber hecho esto Y ponerlos la antorcha Si estáis en un sitio oscuro Sombrío Pues Yo sé Esto todo si utilizarla No como yo Y luego Esto ya si que me ha molado Bueno tenemos aquí Usar el cuerno Para Para Llamar al dracar Ah no pues lo del cuerno No se para que será Tendremos que utilizarlo En otro momento Esto es para llamar al dracar Que también Utilizan cuerno Esto es para guardar la partida Esto es para llamar la apuntura Que ya lo sabéis Pero esto Es para pasar desapercibido En modo sigilo Al más puro estilo De los primeros assassin O sea What a cat Así sigue Venga Ahora ya si estamos preparados Vamos a ir sin levantar sospechas Oye ¿Dónde está el objetivo? Vamos a ver dónde está el objetivo Viaje rápido No Pero por lo menos Márcamelo en el mapa Que no lo veo ¿Veis? No aparece Lo tendremos que buscar Vale Vamos a verlo en el mapa Vale Un poquito Vamos bien Un poquito recto Un poquito a la derecha Pues por aquí Por aquí debería ser Igual que vuestro hedor Me encanta la piedra Qué preciosidad Repíteme eso Os vais a dar de palos ¿Verdad? O sea Lo único que tenéis de fuerte Ey Lo encontramos Te vas a tragar esa lengua Y los dientes de regalo Backraut Mira, mira, mira A ver Ah, qué pena No me puedo sentar Quería sentarme A ver cómo lo podemos hacer Es que te sientas Y te quedas ahí En modo desapercibido Para que no te vea nadie Mira Toma Toma guantazo Que le acaba de dar Necesito un contrincante Que no quiero beber ¿Qué os pasa con la hidromiel? Malditos vikingos borrachos Todo el día Mi clase Aquí está Vale, genial ¿Eh? ¿Qué os parece? Ahora ya Simplemente soy uno más Y puedo Si viene alguien Pueda hacer ejecuciones Mira ese que grande Es con el hacha Acércate por aquí Y te mato No, es broma Que no tenemos O sea Qué pedazo de nivel Que tienen ¿Sabéis? O sea No nos metamos con nadie Has cumplido el deseo De tu corazón Eivor Pero por tu rostro Parece que hayas perdido Las ganas de vivir Gorm está aquí Con sus últimos hombres ¿Cómo se atreve Ese troll A mostrar su cara? Ese troll Deja eso Para otro día Es un troll Debemos obedecer La tregua de Harald Y Gorm Es demasiado débil Para intentar nada Ya, pero es que Es un troll No es más que una mancha De semen En los pantalones De su padre Y un troll Debería acabar con él Sí, matemos al troll Esta noche no, Eivor Muerta los troll Por lo que veo Eivor es un poquito Matar primero Preguntar después ¿No? A su cadáver Que se va el troll Masín Vigílalo Y procura que beba Hasta templarse Yo iré a buscar A mi padre Y lo acompañaré A la casa comunal Como desees Que ese troll Le está pidiendo Una hoja oculta Gritos ¿A que sí, Eivor? Gizam Está bien Se mejorará Pero ya nunca Se recuperará Del todo Por fortuna Tú triunfaste Donde él Donde él No lo logró Fue mi determinación Cuando mataste aquí Onde Viste si llevaba Una insignia de plata Del tamaño De mi palma Con el símbolo De un fresno Toma Véndelo Por cuanto puedas Sé dónde Acampado Gorm Si quieres verlo Sin llamar La atención De nadie Existe un truco Que puedo enseñarte Ya buscas A otro aprendiz De acuerdo Acepto ¿Qué es lo que debo hacer? Oculta tu rostro Tras una capa Mézclate entre la multitud Desvía la atención ¡Sí! Escóndete A plena vista Genial Genial Bueno Pues esto que hemos descubierto Vamos a poder utilizarlo ¿Quieres que me una Tu hermandad? Así actúa Vuestra hermandad Sí Así actúa Somos así Se ocultan Matamos Nos escondemos Un hombre al que apenas conozco Me regala sus conocimientos Y cambiamos la historia del mundo ¿Estás queriendo que me una Tu hermandad? En absoluto Mientras los hombres Y las mujeres Luchen por el honor Y la libertad Poco me importa A quien jure en lealtad Supongo que no hay vergüenza alguna En usar el engaño Cuando el honor está en juego Gorm Lo ha mancillado Entonces veamos Qué podemos hacer Para limpiar esa mancha Inténtalo Si estuviéramos en no decir Debes saber ciertas cosas Antes de entrar en su campamento Creo que Sócrates No estaría muy de acuerdo con eso El pasaje desapercibido En territorio enemigo Es un ejercicio De sutileza Vamos Vamos O sea Al sigilo Modo sombra Modo sombra Modo ocultación Ya la llevo puesta Tranquilo Tranquilo Soy un profesional Yo soy un profesional Del asesinato Deberás ponerte Deberás ponerte la capucha Para que el truco funcione Voy en modo sombra Bueno Vamos a ponerlo así Vamos a repetirlo Que a lo mejor No lo ha cogido Vale Ya estoy en modo sombra Bueno ya lo estaba Pero Gorm Gorm Algo de cordero asado Algo de cordero asado Para matar al venado Está muy bien Pero Ya está Nos cogemos la lucero del hierro Si para que la veáis Vamos a Vamos a equiparla A ver que tenemos equipado Tendríamos Esto por un lado Y el otro hacha Por el otro Hasta aquí Vale Y además que creo que lo podemos mejorar Pues vamos a mejorarlo Ahí Al máximo Ya Yo creo que este arma Es que no lo sé No lo sé Le podríamos gastar un lingote de carbono Para engarzarle alguna gema Y lo de la armadura Como no me den una armadura nueva Dentro de poco Que yo creía que iba a ser como Odyssey Que cada cierto tiempo Muy rápidamente Ibamos a tener que cambiar De armadura Porque se quedan un soletas Pero que aquí Las vamos a tener que mantener Lo cual No sé si es bueno o malo Pero yo sí que lo voy a agradecer Porque El estar cambiando las armas Cada dos por tres Era un poquito rollo Cada vez que tenías que hacer una misión Te tenías que ir al herrero Cambiarte una armadura Un poquito más fuerte O mejorarla Y gastar más materiales Y eso te llevaba más a farmear Y te llevaba mucho tiempo Que hacerlo de vez en cuando No pasa nada Al igual que tampoco me importaba El liberar Y liberar miles de campamentos Pero bueno Que yo creo que lo vamos a agradecer Ya veremos si es algo bueno O malo De momento No voy a tocar nada Sigo guardando mis materiales Para las cosas que vea Que realmente diga What a cat Como mola Como por ejemplo El casco El casco sí Lo vamos a mejorar ¿Vale? Ya está Al máximo Seguimos En modo sombra Dos guardias ahí Creo que me pueden ver No, no, no Despacio, despacio, despacio Tranquilo, tranquilo Muy bien Vale, pues Lo hemos conseguido Vamos a hablar Interactuar Joder Joder Atízame Pero no podrás matarme No en plena tregua De Harald Todos estáis sometidos A la tregua Del rey Harald Romped su paz Y os expulsaremos De Aldrextan No te causaré problemas Naciste sin honor Más bien Te cagaron Cuál mojón Y como tal Abonarás las fosas Más profundas De Hel Sigue cacareando Eivor Tan solo Lograrás Hombre Muy inteligente No ha sido Por nuestra parte El Alden Ya habrá empezado Debo ir a buscar a Sigurd Eso Eso hay que reconocerlo Que por nuestra parte No ha sido muy de listo ¿Veis? Se me han olvidado Las habilidades Pero bueno Las armas sí que las tenía Que Lo de las habilidades Bueno, qué bueno Pero las armas no Bueno, pues a ver Tenemos Esto sigo igual Sigo igual Porque como no tengo armadura Y no tengo una armadura favorita Pues no sé si Tirar hacia la senda Del oso A la senda del lobo Pero esta sí Porque aunque sea La del cuervo ¿No? A ver, cuál es esta A ver ¿Dónde lo ponía? Por aquí La senda del oso Esta es la senda del oso Que es la del Más bestia ¿No? Más bruto Más de pelea De combate Ahí de cerca Y bueno Pues lo estoy cogiendo O sea, lo estoy cogiendo Y gastando las habilidades aquí Porque quiero pillar esto O sea Fijaros Como mola Hacer El ataque perfecto ¿Eh? Luego también Me llama mucho la atención Esto por la adrenalina Porque aquí podríamos mejorar La adrenalina Con este espacio Y entonces Las habilidades esas Que molan tanto Pues a enemigos Más fuertes Pues arrancarlos a lo mejor Casi media vida Cuando tengamos dificultades Nos metemos ahí con la habilidad Y lo reventamos Pero claro Tengo que decidirme Por un lado Y de momento Vamos a ir aquí Que lo tengo más cerca ¿Vale? ¿Qué os parece? Vale Cogemos eso Deshilo Y ahora Otorgan una bonificación A las piezas De equipo de oso Pues guay Porque la del oso Seguro que es Eso sí También la más pesada Tiene pinta De que sea la más pesada Las armaduras Que tengan más resistencia Pero tienen peso ¿Vale? Recordad lo que tienen peso Y eso puede hacer Que nos cansemos antes Mola mucho Está muy compensado O sea Todo este tipo de cosas Que las armaduras Tengan un mayor peso Que puedas tener más agilidad Y todo O sea Está muy bien Porque también te obliga A ver un poquito Con tu estilo de lucha Al ir probando Diferentes cosas Y a mí Zascandilear Me mola O sea A mí Estar zascandileando Con armaduras Armas y todo eso Me encanta Bueno Pues ya te puedes Quitar la capucha ¿No? Vamos a quitárnosla ya Capa Fuera la capa La capa es Para el modo sombra Pero esto No Esto no es aquí Ahora A ver Tenemos que salir Del fuerte ¿No? Hombre 110 metros Eso está fuera El fuerte Va a ser esa casa Grande Tiene pinta A ver Ya probamos A ver si Por si la cosa Se tuerce A ver estos muros Si se pueden trepar No Que bueno Con la inclinación Ostras Pues con esta inclinación De los troncos Sería casi más fácil ¿No? Pero no Y aquí Aquí a lo mejor Sí A ver Sí Aquí sí Bueno Estas cosas Es importante Aprenderlas ahora Saber por dónde ir O por dónde no ir Sí Va a ser esa casa Grandísima Es gigante El barco Boca abajo Ataque sigiloso Sí Ya Os habéis fijado Cómo ponía la calavera Tienen mucho poder Así que no la vamos a liar Dime que gorm Sí que vivo Me duele decirlo Pero sí Gracias Ya le llegará su día Ah, dioses Detesto los discursos Solo cuando no los pronuncias tú Muchos conocíais a mi padre Halfdan el Negro Un gran hombre Que logró grandes proezas Enterraron su pierna Junto a nuestro templo Jamás hemos tenido Mejores cosechas Pues su culo Lo enterraron Junto al nuestro Y solo tenemos Un río lodoso Yo sueño con algo mayor Un vasto reino de guerreros Más de los que el mundo Jamás ha visto Unidos bajo un mismo rey Una misma ley Hemos derramado demasiada sangre Tenemos otro Alejandro Magno Hoy Nos unimos Y que nuestras hojas Conquisten nuevas tierras Y quién mejor que yo Para guiaros a la gloria Sangré ya antes de los 10 años He dirigido al mayor ejército Que jamás ha visto Noruega Pero un rey sabio Debe buscar consejo sincero Por eso os pregunto ¿Quién se opone A esta nueva unión? No soy vuestro enemigo Rey Harald Pero tampoco seré Vuestro súbdito Mañana zarparemos En busca de costas verdes Mi reino Es vuestro Eso me entristece Noble Yor ¿Está de acuerdo tu esposa? ¿No está cansada De dar tumbos Hacia el oeste? Mi esposo y yo Estamos de acuerdo Señor No damos tumbos Volamos juntos Lamento perder a una mujer Con tu espíritu Liuz Vina Pero no te guardo rencor Que el destino Sea propicio Mi rey Os ofrezco mi hacha Y mi juramento De hierro Pero que troll Trollaco ¿Osas presentarte En este salón? ¿No libraron El rey Estirbion Y su hijo Sigur A nuestras tierras De tu vileza? El clan del cuervo Me deshonró Mi gran rey Envenenaron A mi padre Kiotbe Se mofaron De su honorable muerte ¡Va, Klaut! ¡Mientes! Espera, Eivor Deja que hable Es una gravísima Acusación, Gorm Y falsa, además Mi tío vio morir A tu padre Eivor, mata lobos Tú mataste a Kiotbe Este hombre Ha calumniado a tu clan Sí, sí, sí ¿Qué debo hacer con él? No, a mí Déjamelo a mí Déjamelo a mí Matarlo Exiliarlo Habéis decidido Habéis de decidirlo vos ¡Ejo! ¡No! O sea, quiero Quiero ¿Dónde está la opción? Matarlo No, porque lo quiero matar yo Exiliarlo Si lo exiliáis Yo puedo ir en busca de él Y luego matarlo yo Habéis de decidirlo vos Y si Pues que lo exilie Es que si lo mata Y si decide matarlo Hombre, si decide matarlo También veríamos un poquito Cómo Cómo piensa este rey También podría ser Una decisión inteligente Ver cómo se mueve Ver qué es lo que quiere A ver cómo es de políticamente correcto Yo creo que lo exiliará Y así Pues cumplimos Dos cosas que me interesan Primero que lo exilie Para luego yo matarlo Quedo bien Porque si lo doy matarlo Yo también estoy Mostrando mi actitud Y mi manera de ser Así que vamos a Dejarle Vamos a pasarle la pelota Soy el rey de estas tierras Harald Esa decisión Nos corresponde a vos Una respuesta modesta Y honorable Gorm Yo te nombro Verme Y te destierro Si Abandona este lugar Antes de la próxima luna llena O serás pasto De los cuervos Te voy a crujir Eso, eso ¿Rey Harald ¿Puedo hablar? Tenéis la palabra Rey Styrbjorn Nuestras tierras Pertenecen al pueblo Desde los tiempos Del mismísimo Odín Mi reino es humilde Pero por él Hemos pagado con sangre Nuestra victoria Contra Kyodve Demuestra que no nos rendimos Sin luchar Todos los presentes Hemos enterrado Amigos Hermanos Y hermanas Hijos E hijas Ya he sido testigo De bastante Muerte Quienes quieran Guerra Que la busquen Allén De nuestras costas Si el rey Harald Nos trae la paz Me postraré Ante ¿Cómo? Por Gela ¿Se puede saber Qué haces, padre? La paz Buscar la paz Y un reinado No lucharemos Más entre nosotros De esto no mencionaste Ni una palabra No renunciaré A un título Que me pertenece Por derecho Entonces la guerra Continuará Morirán hombres Y arderán aldeas Crío insensato Solo así Conoceremos La paz verdadera Morirás como un esclavo Bacabeoda Solo Y desdentado En un lecho De paja Perdonad A mi hijo Lo dominan Sus emociones No me ha ofendido Jarl Styrbjorn Y os agradezco Vuestra fidelidad Es natural Temer al cambio Oponerse a él Pero todo cambia Y todo termina Es la lección Que nos enseña El Ragnarok Pronto hablaremos Me cae bien Este rey Eso ha sido Una emboscada Señor ¿Conocíais Los planes De Styrbjorn? Desde hace Varios días Pero yo No lo alenté Fue él solo Quien tomó Esa decisión ¿Sueñas Con un futuro De gloria Eivor? A mi clan Le vendría bien Un guerrero Como tú Aspiro Al Valhalla Bueno Aspiro al Valhalla No Hay que meterse En la mente De vikingo Aspiro al Valhalla Mi destino Está ligado Al de Sigur Bueno También hay Una eterna Pregunta Cuando hemos dicho Antes Estábamos hablando De que Le ha exiliado Y no es Un rey Vengativo También A lo mejor No es Vengativo Pero Ha hecho bien En dejar a alguien Que ya ha demostrado Su vileza Y que Puede llegar a ser Un problema Y hacer daño A gente Pudiendo solucionarlo En ese mismo momento Dándole muerte Porque tampoco Tenía pinta De que fuese Una persona Que fuese A cambiar Os lo dejo A vosotros Que pensáis Vosotros De eso Bueno A ver Y ahora Con la pregunta Que nos están Haciendo De que si A ver Que si me Uno a ellos Hombre Pues primero Nuestro padre Está diciendo Que si Nuestro hermano Desde luego Está totalmente En contra Y a nosotros Nos está ofreciendo No sé Del todo Que nos está ofreciendo Aspiro al Valhalla Bueno Es como no decir Mucho Mi destino Está ligado Al de Sigurd Estar con su hermano No sé Cuál es mi destino Quedarnos un poquito Aspiro al Valhalla Venga Vamos a poner Aspiro al Valhalla Sueño con una muerte gloriosa Pero no a costa De traicionar a mi familia Ojalá te comprendiera mejor Porque no confío En aquellos A los que no entiendo Y no soporto La falta de confianza No tenéis Por qué temerme Rey Harald Tan solo soy leal A mi hermano Sigurd Y no os deseo Mal alguno Entonces Debes saber Que si tú Y tu hermano Permanecéis en Noruega Deberéis servirme Tómate un día Para meditarlo Pero dejemos Estos asuntos Para otra ocasión Esta noche comeremos Y beberemos como dioses Y despertaremos En un nuevo reino Vale Ya no me cae bien A mi que me ponga En esa de Sitte Os quedáis en Noruega Tendréis que servirme What a cat Probarás el filo De mi hacha O de mi lucero De hierro O de la alba Da igual Que le ponga A él el nombre Cuando lo tenga Incrustado en la cabeza Bueno Oye Pues mola O sea Intrigas para ciegas Traiciones Misterios Y sobre todo Un troll exiliado Al que pienso Buscar y matar Pero con mucho gusto Y eso que tampoco O sea Hemos visto ninguna cinemática Ni ninguna batalla Ahí haciendo atrocidades Pero es que Es que seguro Que las hace O sea Ahí Ya está marcando Su territorio O sea Ha visto Parece un cachorrito Meón Harald es joven Pero astuto No lo subestimes Se convirtió en un hombre A muy temprana edad Que he visto Como ha intentado Colarse ahí Con lo del rey O sea Ha sido súper miserable O sea Ha sido súper ratilla No perdón Ha sido súper troll Es un súper troll Ostras En el mapa Dime que me va a aparecer En el mapa Dime que tengo Al trollaco Por aquí ¿Dónde está el trollaco? Hay que dar justicia Al trollaco Pues a ponerme La misión del trollaco ¿Dónde está el trollaco? ¿Dónde está el trollaco? No lo veo No veo al trollaco Por ningún sitio Bueno Pues ya nos aparecerá Más adelante Paciencia Vikingos Que le daremos justicia De alguna No sé cómo Pero lo haremos Bueno Vamos a ver La siguiente misión Que tenemos que hacer Que tenemos que Volver a casa O Los mares del destino Leámoslo Parte de La batalla del camino del norte Capítulo 5 Chan chan Viejos amigos Y nuevos desafíos Obligan a Eivor A tomar decisiones difíciles Encuentra a Sigurd Y habla con él Vale Pues vamos a buscar A Sigurd Que no andará muy lejos A ver A hablar Vamos a hablar con este De nada ¿Por dónde Por dónde buscamos? ¿Por dónde buscamos? Fortburg ¿Puedo entrar por aquí? No Llamar Llamar Soy Eivor Abre la puerta Entra Pero no alces la gorra Alertarás a los hombres De Harald Que estamos ya en nuestra A ver What a cat Está esto A ver A ver Hace dos días Libramos esta tierra De Kionbe Y sus perros Pero hoy No lo celebramos Nos escondemos Bajo una nube De miedo No tenemos Por qué dejarnos Pisotear No somos Los súbditos De un niño Rey Somos el clan Del cuervo Dueños De nuestro destino ¿Sabías que tu padre Juraría lealtad A Harald? Lo desconocía Y por ello Ardo con más rabia Que cualquiera De los que estamos aquí Pero no caeré En la desesperación No podemos Permanecer en Noruega Bajo la bota De Harald Provocaríamos Más guerras Así que Zarparemos A nuevas tierras Mola ¿Vamos a poder ir A Inglaterra? Ah, quiero ir A Inglaterra Sí, Inglaterra Ostras Quiero ver Inglaterra En esta época Escribiremos Nuestra saga Necesitaremos Tiempo y recursos Para construir Un nuevo hogar Pero bastarán Las riquezas Que le arrebatamos A Kiotbe No Eso pertenece A mi padre Es su justa Compensación En Inglaterra Empezaremos de nuevo Pretendes que empecemos Sin nada En una tierra desconocida Entre gente Que nos aborrece Eso es Las riquezas de Kiotbe Nos facilitarían Bastante el viaje Sigurd Yo lo derroté Es mi derecho Reclamar sus bienes Nuestra partida No debe servir Para atacar a mi padre Debe ser un nuevo comienzo De acuerdo Estoy de acuerdo Llevaremos los recursos A Inglaterra Dejaremos los recursos A Styrbion Styrbion Vale Llevaremos No Sí, sí O sea, estoy totalmente de acuerdo Además a mí Me encanta O sea, me encanta Empezar cosas Si te opones Lo comprenderé Que tu padre Se quede las riquetas De Kiotbe En Inglaterra Nos aguardan tesoros suficientes Ahí, ahí No quería que esto Nos nublara el ánimo Un líder sabio Tiene en cuenta Las necesidades de otros Zarpemos a Inglaterra Antes de que termine el día Llevaos tan solo Lo imprescindible Y sellad vuestros labios No queremos llamar La atención De las tropas De Harald Me mola verlas Tiene más de casco Mi casco Mi casco Y Kiko Impone más Estoy siempre preparado Y listo para la guerra La hechicera ¿Qué han dicho las Nornas? Eso también te lo digo yo Bueno pues me gusta Como empieza Un montón de intereses En juego Y depende de Las acciones Que vayamos a tomar Pues bueno No sé qué repercusión Tendrán en el mapa Y si cambiará mucho la historia Depende de cómo juguéis Pero de momento A mí me parece una base De historia De tramas De personajes Súper bien hilada Y muy bien hecha Para lo siguiente Que nosotros vayamos a hacer O sea Vas con la historia Con tu pasado ya detrás Y con todos estos conflictos Que marcará un poco El camino de nuestros actos Y digo un poco Porque bueno Habrá decisiones Que diga Esto me va a dar igual Como por ejemplo Matar al troll Quiero matar al troll ¿Dónde está el troll? Matita sea ¿Dónde está el troll? Ah quería bajar por la tirolina ¿Dónde está el troll? O atacar O sea ¿Dónde está mi troll? Bueno vamos a ver Los mares del destino Parte de la batalla Del camino del norte Capítulo 5 Viejos amigos Y nuevos desafíos Obligan a Eivor A tomar decisiones difíciles Uy ya te digo Bueno y hacia dónde Tendríamos que ir ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el ¿Cuál es la misión? Tenemos que ir al dracar Y ya está Porque yo tengo por aquí Todo esto No lo podemos dejar sin mapear Que tenemos que ver lingotes de carbono Todas estas riquezas Que yo me las quedo Y voy subiendo a Eivor de nivel ¿No? Bueno vamos a ver Qué pasa Vamos al objetivo de la misión No adelantemos A acontecimientos Aunque es difícil Es bastante difícil A lo mejor luego Podremos volver Pero claro Luego volveríamos Con muchísimo nivel Ahora Ahora es el momento Bueno La que se está liando aquí A ver qué pasa Guau Eivor El viento sopla A nuestro favor Deberíamos zarpar pronto Has preparado todo muy rápido Bien hecho Son las ganas que tengo De empezar en nuevas tierras Y de alcanzar la gloria Aunque me produce cierta tristeza Abandonar nuestro querido hogar ¿Tienes dudas? No Ninguna La suerte está echada Que el destino nos guíe en este viaje ¿Tienes todo listo? Vale Es hora de partir Todavía no O sea No Antes debo zanjar algunos asuntos Sí 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 Vale Bueno pues aquí tenemos Otra de las aventuras principales Tengo un mapa que recorrer Hombre No digo que lo pueda mapear todo Porque si no No podría Volver a subir otro capítulo mañana Porque no me daría tiempo ni de broma Imaginaros El tener que Ir sacando los mapas Ir apuntando Absolutamente Todo De De Los materiales De los lingotes De las habilidades Antes del próximo capítulo O sea Yo creo que es imposible Sería un Currazo Que no veas Que yo por mí O sea yo Si fuese por tiempo Yo lo haría Porque lo estoy disfrutando muchísimo Esta Assassin's Creed Valhalla Pero bueno Por lo menos sí Investigar un poquito A lo mejor esta isla De aquí Verla Que va a ser preciosa O sea Tiene pinta de que va a ser preciosa Esto de aquí también Hacer algunas capturas Para la comunidad Para la gente que a lo mejor No esté ni siguiendo la serie Que se vaya haciendo una idea Visualmente De todo lo que ofrece Valhalla ¿No? Y de que estas cosas Pues no hay que perdérselas Además que Que mola ¿No? Y sobre todo Si os mola la fotografía Y eso A ver si conseguimos Hacer algo chulo Y luego Lo que yo no sé Si cuando aceptemos esta misión Nos iremos a Inglaterra Y dejaremos el mapa O tendremos la oportunidad Pero sí Hay cosas Y hay ciertos lugares Que todavía quiero ver Y sobre todo Quiero que vosotros Los veáis conmigo Así que si Os ha gustado este gameplay Dar a like Que si no os lo ha dicho mi bot Es porque Porque tengo un bot Muy tonto Es que el otro día Estuve programando ahí los bots Bueno ya llevo unos días ahí Que de vez en cuando funciona De vez en cuando no Para ir diciendo Cada vez menos Lo de que le deis a like Pero es que si no No le dais Y ayuda mucho a los vídeos Que de verdad Que ayuda Que hace que Bueno pues que la gente Vea esta serie Cuando a lo mejor Va buscando a Assassin's Creed Valhalla En vez de a lo mejor Otras series Que es más simplemente La historia O que son menos guías Y alguien que está buscando una guía Entre tantas series de gameplay Pues es difícil Si no le das a like Y que apoyéis este vídeo Y que lo compartáis Que lo encuentren Hacerlo por ellos Y bueno También un poquito Por mí Nos vemos Espero que os haya gustado Soy Seven Y habéis estado en Space Monkey TV Retrasmitiendo Desde muy lejos